Pero a este güey le vamos a decir que vamos a ir a ver un juego Simón, sí, 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 un juego, un juego, un juego Simón, sí, un juego, pa' que, pa' no decirle ¿Cuál estamos razón? ¿Cuántos somos? Somos tú, yo, va a ir el Juan Carlos y el Neto Somos... Cinco Cuatro, no miras Ah, sí, sí, cuatro, cuatro Ey, pero Le vamos a decir que vamos a ir a ver un juego Para, pa' ¡Neto! Ey, ¿crees que lo deje la mujer? ¿Quién sabe? Por eso te digo que hay que decirle que vamos a ir a ver un juego Por el camino la que tiene el vestido rosita, güey ¡Eh, eh! ¿Qué es lo más que ver? ¡Eso, no, 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 no! ¿Qué, qué? Ya lleva todo ahí la que ver y todo, güey ¿Qué le viene? ¿Cómo así es? Sí, 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 sí Lo vamos a recordar, no, 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 no me dan así ¡Arre, Simón! Arre. Te veo, que la que viene a gustarle al vestido rosita, güey ¿'Hava oe' También la del ch идет negro y blusa azul ¿Qué? Ya llegaron los plebes, entonces el presidente estaba... ¿Estás pidiendo permiso? ¿Pero es que no dejó hablar que los plebes quería que saliera con ellos ahora? Y la neta, pues, no sé ni cómo decidiste ¿Qué? ¿Pero está diciendo por ti? 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 ¡Ay, mi hijo sí soy yo! Pues es que tú también, ¿para qué lo menos? Tú no sigues para nada, mira esta No se da cuenta que estamos escuchando todo Y le está pegando un cagadón a la vieja Yo también trabando Pues, sí, pues, nomás porque gana más tú que yo Ya tengo que ir ¡Sala a ir y no va, güey! Le mando mensaje a las morras y le voy a decir que le esperen un poquito Sí, 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 que vamos para allá, dile ¡Ay! ¡Eso sí es cierto! ¿Le llevo? ¡Ey! ¡Te pasaste todavía nada para comer! No, pero eso es porque andaba cortando en la quincena... ¡Ay! No lo manejaste. Hay que ver el lado bueno, sobra bueno. No hay que reírnos para que piensen que no escuchan nada. No hay que reírnos, no hay que reírnos. Para que no le de vergüenza. Para que no le de vergüenza. Que la neta, la morra así está bien chucky. ¿Qué es la neta? No, pues este... Ya está. No, no, cállense ustedes. Yo la neta no tengo ganas, ahorita de salir porque... ¿Por qué no? No, sí, pero... La morra está apropiando a mí. No, sí, pero... La morra dijo, hey, va, va. Vayan, vayan, vayan. Cállense ustedes, no me siento mal. Tengo anginas. Y ando bien malo en el pecho. No sé, no sé. La neta no me siento bien, pero... Ya saben que sí, yo siempre jalo machín para todos lados. Pero sí ando bien malo. Pero si es por eso, porque te sientes malo? Sí, sí. ¿O tuviste algún pedo? No, me tengo, te voy a pegar la bombita, wey. Ahora, wey, chequense, no va a ser que nos enferme yo también. Sí, mo, napo, descansa, descansa, wey. Sí, wey, yo le dije, me dijo mi vieja ahorita, ve, ve con los players, pero, po. ¿Para qué juegas a...? Ay, si te dio chance de ir, wey, ¿por qué no te ganas? No, pues no me siento bien, wey. La neta no me siento bien. Ah, po, ya está. Ahí lo he checado a ustedes. Sí, mo. Que sí lo dejaron ir. No, no, no. Viendo de palabras positivas. Más para nosotros. No, 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 no. Pero yo le dije, no, no. Porque yo le dije que ya está más ahí. No están así. La neta. Qué mandilones de bata. ¡Uhhh!